Me puse pa' lo mío, me levanté de cama Ahora solo me río, si el corazón me llama Pumé y me puse mela Voy pa' la disco y sin escala Me puse pa' lo mío, me levanté de cama Ahora solo me río, si el corazón me llama Pumé y me puse mela Voy pa' la disco y sin escala Ahora no estamos y nadie me conoce A toda mariposa le ahogué con alcohol Yo me pongo a dar cuando pasan las doce Cuando tengo frío salgo a tomar sol Pero la otra historia ya pasó Llego veinticuatro y se borró Ahora la que manda aquí soy yo Que lo mande lejos y se jodió No me pregunten si estoy bien, que si lo estoy Lo estoy junto a las mías Hoy te rompe porque soy priso Me puse pa' lo mío, me levanté de cama Ahora solo me río, si el corazón me llama Pumé y me puse en vela Voy pa' la disco y sin escala Pumé y me puse en vela Pumé y me puse en vela Me rompe porque soy priso Pumé y me puse en vela Voy pa' la disco y sin escala Pumé y me puse en vela Pumé y me puse en vela